El adicto como nadie la pedo, Gatita mansa, pero Gatita se me reveló, me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó, que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere, bella que o es lo que exige No me eches la culpa, ya te dije, que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige, llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, mas saco de baquesa nalga, rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta, el chimbote tú eres adicto y cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee, rompe ¡Suscríbete al canal!